Esa es la entrevista de... ¡Notros somos Estilo X! ¡Norteño anda! ¿Y nada más? Beto Gómez, acordeón, Estilo X. Yo soy Cristian Vázquez, batería. Carlos Velázquez, voz. Yo soy Félix Soto, autocuelvo, José Estor y segunda voz. Yerba Ldera estuvo. Ok, bueno, chavos. Bueno, pues los fans y toda la gente hermosa aquí de La Laguna, pues queremos saber qué realmente tienen de nuevo para este 2015, si viene alguna discografía, si viene algo de nuevo de música de ustedes mismos o vienen covers. Qué nos tienen para ahora, para estas fechas de 2015. Mira qué tal, saludando toda la gente bonita de la Comarca Lagunera, agradeciéndole el apoyo que se ha tenido esta agrupación, que pues ahí apenas tenemos dos meses y medio de armado este grupo, agradeciéndole a todos ustedes el saludo. Y sí tenemos ya en puerta lo que es la primera grabación de Estilo X, Norteño Banda. Tenemos ahí una grabación, un gran homenaje que vamos a hacer a la música norteña, al Estilo X, lo que es Norteño Banda, lo que es norteño con la tuba, al Estilo X. Y tenemos ahí varias salidas fuera de la ciudad que nos han invitado, gracias a toda la gente de Monterrey, la gente de Saltillo, gente de Aguascalientes que nos ha invitado. Muchas gracias. Y estamos ahí pendientes de echar la vuelta para allá con todos ellos. Ok, bueno. ¿Videos? ¿Tienen videos de YouTube? ¿Tienen videos así para todos los fans? ¿Dónde pueden ver su música? ¿Dónde pueden ver sus videos? ¿Dónde pueden comprar su música toda la gente hermosa aquí de La Laguna? Sí, mira, ahorita así, la verdad, no hemos hecho nada formal. Ahorita todos los videos que se encuentran en YouTube son de gente que nos apoya, grabaciones que hemos tenido en algunos de los lugares más concurridos aquí en la Comarca Lagunera. Y que nos han hecho la mano de subirlos, que les gusta la música de Estilo X. Y ahí es donde nos pueden conseguir en las redes sociales también, en lo que es el Facebook, que es Estilo X, Norteño Banda. Ahí nos pueden localizar con algunos videos de las presentaciones que tenemos ahorita en la Comarca Lagunera. Ok, bueno, pues nosotros somos un estudio de grabación, nosotros somos un estudio de grabación que nos dedicamos a hacer videos musicales, así que ya nos tienen en manos. Ahorita les dejamos una tarjeta para que hagan sus videos profesionalmente. Ahorita en La Laguna nosotros somos el estudio de video que realmente graba en Blu-ray, porque ahorita todos no tienen la calidad, no tienen lo que nosotros ahorita, pues lo que es la actualización de equipo que nosotros tenemos. Así que pues los invitamos a que nos conozcan. Y pues bueno, ahora vámonos al desmadre de Digibombas, como me conoce toda la bandola allá de YouTube, de Facebook. Bueno, chavos, están casados, tienen amantes, tienen viejo, tienen viejas. ¿Cómo está aquí el rollo de los X aquí? O sea, queremos saber. Si no, ahí están los modelos que de volada se apuntan, eh. No, no, de volada. Ahorita ahí está el privado. Nada más que el privado le sale 300 baros y tienen que dejarlos primero aquí conmigo. Este... Ok, bueno, a ver, ¿estás casado, hermano? Primeramente, saludos a toda la gente que está apoyándonos por ahí, por aquel lado. Y no soy casado, compadre. Soy soltero. Y aquí estamos, eh. Mira, porque sorprezca. De volada. De volada. Pero un amante por ahí, algo así. Nada, serio. Foto. Foto. De lana, ¿no? Pero de lana. No hay gron, que no. Que bloque de lana y no hay gron. ¿Qué onda, eh? A ver, ¿casado? Sí, buenas noches. Sí, casadote. Hasta donde más se puede. ¿Le pegan? Cacho. Cacho. O sea, que ni un amante por ahí. Nada. Lo andan vigilando. Y queda más chido. ¡Hijo de su pibe! Es lo que te iba a presentar a la modelo ahorita. No, no, no. Es más, te iba a hacer una rebaja. Ya no iban a hacer 300. Para ti, 100 baros. Síganme. Cuidado. ¿Casado, hermano? Sí, Carlos. Casado por las tres leyes, hermano. Si no, es que se ha inventado otra y... Pero... Para el cotorreo estamos al 100, eh. Para cotorrearle con la música. No, no, no. Espérame, espérame. Ese pinche K. O sea, ¿qué onda? Es que se hace. O sea... No, no sé qué. Ah, órale. Cuidado. Cuidado. Siendo solteros. Siendo solteros. ¿Casado, hermano? No, yo soy soltero. Bueno, tengo novia y soy 100% fiel. No, no se crean. No, no, sí, pero... No, no, sí, pero... No, no, o sea, sí. Pero cuando se pare mi novia, pues le gustaría estar con ella. No, no se crean, hermano. No, no, no hay bronca. O sea, tú nomás dejas 300 baros y te la regalo. No, no, no. No, no, no. No más para él. No más para él, Vic. Dos baros, para que veas. Oye, oíla, oíla. Mira, mira, tienes contrato con AV Pro, mi amor. Así que bueno, ¿casado, hermano? Este, no, tengo novia. Con todo respeto, mi amorcito, te amo. Es el amor de mi vida. Este güey pinche... No, ¿cuál pinche mandilón? Y que le peguen, cabrón. No, no, no. No hay bronca. No, no, no. Pero a ver, vamos a ver. Porque todos nos salvan del pinche desmadre de Digibombas. ¿A quién chingó se le resbala la reversa? La neta. Ay, cabrón. Son bares, son bares. ¿A quién se le resbala la reversa? No, porque uno ya dijo que mientras tuviera lana, no hay bronca que fueran jotitos. O sea, que... ¿A quién le cayó la pedrada? O sea... No, no, espérense. Espérense. No, vente para acá. No, no, no. Sí, no, no. Cuidado. No, no, no. Yo tengo a mi amorzote, mi amorzote. Te quiero, mi amor. No hay bronca. Si me deja echarme del tren, mi amor. No, chiquito. No, no te creas, amor. Estoy jugando. No, peligro. Me vaya a meter una chinga. A mí sí me chingan. Ya cabrón. No, no, no. Pues bueno, chavos. Esperemos de que les haya gustado esta entrevista. Estamos chingonamente a sus servicios. Vámonos. Esta fue la entrevista de DJ Bombas de Torreón Coahuila. Y pues realmente estuvimos con... Estilo X Norteño Banda. Vámonos, chavos de Facebook. Vámonos, chavos de YouTube. ¿Qué le gusta? También le gusta. Vámonos con esto, compadre.